Música Con gran éxito se realizó la presentación y apertura oficial de las propuestas literarias enviadas a la 13ª Bienal Nacional y 1ª Internacional de la Novela José Eustacio Rivera, donde el Auditorio Fidel Ángel Ramírez de Confamiliar fue sede de este importante evento cultural. Esta es la 13ª Bienal, ha sido la más participada porque esperábamos que hubiera 30, 40, 50, pero nos rehusaron 78 participantes. O sea que este es un proyecto que de jornada en jornada va aumentando la cantidad de participantes, lo cual quiere decir que hay un reconocimiento comunitario local, regional, nacional e internacional. Un total de 71 obras fueron seleccionadas para concursar en la 13ª Bienal Nacional y 1ª Internacional de Novelas. De las 77 propuestas que se presentaron, 6 fueron descalificadas por no cumplir con todos los requisitos exigidos en el concurso. Es la primera vez, y por tratarse también de la primera Bienal Internacional, se recibieron de otros países 6 novelas, 6 obras para concurso, de Francia, de México, dos de España, a de Chile. Realmente me parece que eso es muy buen indicador de que a medida que se vaya fortaleciendo esa configuración internacional del concurso, vamos a tener mucha mayor participación del exterior. Confamiliar siempre ha sido líder en el proceso educativo, siempre ha sido muy apoya al tema cultural, a todos los nuevos artistas, por eso hoy que este inicio es muy importante, porque le da un impulso a las jóvenes, artistas, escritores, poetas, para que hagan su hoja de vida en este proceso e ir aprendiendo y ganar esta Bienal. El concurso que cerró las inscripciones el pasado 3 de julio, dará a conocer el fallo del ganador el próximo 12 de octubre, y la ceremonia de entrega del premio se realizará el 29 de noviembre en la sede de la Fundación Tierra de Promisión. De esta manera, Confamiliar continúa apoyando los diferentes eventos culturales que se desarrollan con el objetivo de fomentar la cultura en la región.